Derecho a hacerlo, tenemos hambre. Sargento García. Sí, Excelencia. ¿Por qué no ha dispersado esa chusma todavía? No hace nada malo, Excelencia, solo quieren hablar con usted. Su Excelencia, solo pedimos justicia. Así que los rebeldes tienen un líder. No somos rebeldes, Su Excelencia, y yo vengo a hablar en nombre de mis amigos. Queremos el dinero de los impuestos que Su Excelencia ha cobrado. Fue dinero que le quitaron ilegalmente al pueblo. No eres solo un líder, ya veo que eres un abogado también. Eso es lo que hacen nuestras escuelas, alimentar revoluciones. Su Excelencia, estos pobres no buscan dificultades, solamente han venido a hacerle una petición. Y como usted ve, todos lo hacen con respeto, necesitan el dinero, tienen hambre. Aliméntelos con balas, Sargento. Sargento, cumpla con su deber. ¿Disparo, Sargento? Sí, dispare. Sargento García, idiota, se han escapado todos. Pero, señor magistrado, usted me dijo que los dispersara, y mire, no quedó ninguno. ¿No se da cuenta que por poco me matan, Sargento? Excelencia, una piedra de ese tamaño no mata. Pues si puedo encontrarla, Sargento, le prometo que voy a incrustársela a usted en la cabeza. Sí. ¿Lo hice bien, Su Excelencia? Demasiado. Casi me tocas. Tengo otro trabajo para ti.